¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les saluda Lalo del Palco Deportivo. Hoy les traemos el dónde, a qué hora de la jornada número 4. Espero que les guste el video y ¡empezamos! Pues bien amigos, hoy viernes a las 9 de la noche en el Alfonso Lastras, San Luis recibe al Necaxa. Este juego va por ESPN. Viernes a las 7 de la noche, desde el Cuauhtémoc. Puebla recibe a Tigres. Este juego va por ESPN. El viernes a las 9 de la noche, Ciudad Juárez recibe a Tijuana. Este juego va por TV Azteca y TUDN. Sábado a las 5 de la tarde, desde el Universitario. Pumas recibe a los Gallos Blancos del Querétaro. Este juego va por TUDN. Sábado a las 7 de la noche, León recibe a Mazatlán. Este juego va por Claro Sports y Fox Sports. Sábado a las 9 de la noche, desde el Estadio Azteca. Cruz Azul recibe a Toluca. Este juego va por TUDN. Y es a las 9 de la noche. Cerrando los juegos del sábado, Monterrey va a recibir al equipo de Pachuca. Este juego es a las 9 de la noche también. Y va por Fox Sports. Atlas, desde el Jalisco, recibe a la América. A las 5 de la tarde, este juego va por TV Azteca y TUDN. El juego que cierra la jornada, desde el TSM, Santos recibe a Chivas. A las 7 de la noche, este juego va por Fox Sports. Bueno amigos, pues esas son las fechas, horarios de la jornada número 4. Como siempre, mucha suerte a su equipo favorito. Y nos vemos para el resumo. Que estén muy bien.